Siguiendo con el reportaje de César Sigluti, La CHA empezó como una federación de grupos que ya estaban funcionando, le digo. Sí, y después aparecieron otros, dice César. La gente se acercaba, era invitada, de acuerdo a su perfil, a formar un grupo u otro. Uno se llamaba pluralistas, otro estaba conformado por personas grandes, otro por profesionales, uno se llamaba Santelmo. Cada uno contaba con un representante que iba a las comisiones organizadoras. Cada grupo contaba con más de 10 personas. Mucha gente se acercaba para averiguar por algún tema puntual. ¿Qué fue lo que más te gustó de La CHA? Desde que ingresé a La CHA me sentí fascinada con el lugar, por la gente, la modalidad de trabajo, la atención recibida, y sobre todo porque había gente a la que le pasaba lo mismo que a mí, y que contaban con la necesidad de luchar que yo tenía reservada para ese lugar. Al poco tiempo de haber ingresado al grupo de jóvenes, empecé a ir también a las reuniones que organizaban las distintas comisiones. Era la época donde los grupos que más gente convocaba tenían a Foucault como centro de estudio.